en español, etc. O sea, que la plantilla, aparte, han puesto el nombre, han puesto perfectamente, han cambiado el nombre del grupo, lo han puesto muy bien, entonces, pues eso, ¿qué queréis que os diga? Que esta plantilla, así, está por algo, para que pongáis el nombre en español, el nombre en inglés, este es el vuestro, claro, este es otro. Y aquí, donde pone apellido o el nombre, sé que es difícil pillarlo, ¿eh? Es difícil pillarlo, pero es para que pongáis el apellido y el nombre, ¿vale? Cuesta trabajo, apellido 1 y apellido 2, ¿vale? Y el nombre. Entonces, los cuadritos estos que hay aquí y que encima ponen, ¡eh, silencio! Y que encima ponen el titulillo, esto es para que no se os vaya la cabeza creativa y me pongáis esto con un color oscuro y la letra con color oscura, o esto con color claro y la letra con color claro. Esto todo está en lo de 30x30 y es mejor que lo utilicéis, porque luego, ¿qué ocurre? Pues que aquí veis mucho espacio en blanco y faltan cosas, porque, ¿qué es lo que queremos que aparezca? Pues mirad, aparte de que han seguido también mis instrucciones, que me encanta cuando veo un dibujo como esto, o sea, me encanta, así de esto... Escúchame, es que quedaron conmigo para decirme, vamos a hacerlo mal para que aprendan los demás. Ah, claro, es que dije, por favor, siempre poner dibujitos de estos ejemplos de otros, ¡nunca! Yo lo que quiero es que hagáis dibujitos vosotros, de estos así, si queréis os podéis haber puesto vosotros con una cuerda o lo que sea. Dibujos de esos no me pongáis nunca. Y lo otro, pues aquí, que si la descripción no me parece mal y tal, ¿dónde están los objetivos? Pues aquí los tenemos. Objetivos de desarrollar fuerza, mantener todo el equipo, tal, esto está más o menos bien. Pero que faltan las otras cosas y sobre todo que cuando pones esto de precaución, lo que quiero saber, el peligro de dirección, ¿por qué? Está claro, aquí lo hemos visto, pero los que lean el póster no lo saben. Y bajo supervisión que dicen, ¿por qué? O sea, como todo ponerlo justificado. Y por esa razón es por la que los pongo de esta forma, para que pongáis una cosa como está puesto aquí abajo, como está puesto aquí, como han hecho los otros compañeros, como lo han hecho los otros compañeros, en el que ponen una cosa y el por qué, ¿vale? Y ya está, pues, pues eso, pero que es para que lo sepáis. Ah, sí, aquí también faltan algunas cosas que no sé si tenían puesto el tiempo. Sí, sí lo tenían puesto. Lo de 10 minutos. La plantilla que pongo, lo de MMSS, es para que pongáis los minutos y los segundos. No es para que pongáis minutos, segundos, sino que lo pongáis con el tipo de plantilla, que lo pongo como ejemplo, que es esto así. Tiempo total, tiempo de actividad, tiempo de información, tiempo de organización, tiempo de actividad motriz, y pones 0.6 2.00. ¿Concreta aprovecha ya los tiempos finales? Sí, igualmente, lo del tiempo de actividad motriz y el tiempo dentro de objetivos, el tiempo de actividad motriz significa que todo el tiempo que vais a estar haciendo actividad física, eso tenerlo en cuenta. Pero, ¿que van a cumplir el mismo tiempo de actividad física que el tiempo dentro de objetivos? Pues probablemente no. ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar rápido. Andrés, ¿algo positivo? ¿Algo positivo? Sí, sí. El juego me parece muy bien, ¿eh? El juego me parece súper bien elegido. Lo único es eso, pues que faltan algunas cosas de esas, pero el juego me parece bien elegido, ¿vale? Pues venga, empezá, empezá, vamos. Venga, que ahora tenemos cuatro grupos, ¿no? Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido, que tenemos poco tiempo. Bueno, pues nosotros somos Sara, Mike, yo que llamo Paula y nos vamos a presentar hoy con otra escena, que se llama la estrella, que está. Y me he tenido conocido como Book of War. Venga. Venga, vamos. Y así, ¿qué pasa? Venga, vamos. Que se que cuando está bien todo consiste en tirarle la puerta, la de la puerta tiene un pete en medio, y, por lo que tenéis que conseguir que el pete llegue a cualquiera de estas niñas también, o esta o esa. Según a la que llegan un equipo u otro. Y luego tenemos una serie de reglas que, mi comodidad sabe, parece que no se puede saltar la cuerda en ningún momento, no se puede cambiar la posición, o sea, si me coloco por el lado derecho no puedo cambiar el lado izquierdo mientras de la partida. Todos los equipos de la cabeza están en el mismo lado y no se puede apoyar el compañero de atrás para tirar, cada uno va por libre y tampoco se puede levantar a la puerta por los altos, de la silla, de la mano, en fin, solo las manos y ya. Pues venga, acá está, venga, vamos. Pues chicos, voy a dar uno a cada uno, ¿vale? Uno al cuatro. Los uno, si os lo digo aquí, allí los dos. Siiii. Ahí he escuchado lo que hubo conmigo. Bueno, aquí se ponen los uno, aquí los dos. Ahí los tres y allí van cuatro, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. 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 Ponte uno, poste uno, ¿eh? Otra cosa, eh. Chama. Eh, mirad... Esto que ha hecho Paula ahora mismo ya lo tenéis solucionado. Solucionad, todos tenéis una carta que es trébol, pica, corazones y diamantes para que ya estuviesen divididos. Y es tan fácil como decir, pica, tréboles, corazones y diamantes. Es la idea. Venga. Venga, vamos rápido. Venga, vamos. ¿Puedes tener Raúl por la lucha derecha? ¡Al medio! ¡No, no! ¡Eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡Ajá, qué chiste, chiste! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!